El arquero Juan Pablo Carrizo y Mariano Pavone, mientras que se juega este partido, se entrenaban aparte. ¡Bonanote! Con su surdazo que va al palo. Funes Mori con el rebote para el 2 a 0 del Millonario en este amistoso jugado en el Monumental. Dos goles, cuatro refuerzos Millonarios jugando desde el arranque y el tiro libre con Núñez Vega, que desvía y pelota el tiro de esquina final en el Monumental, ganó River 2 a 0.